Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Junta Médica. ¿Sabían que hoy se celebra el Día Mundial de la Vacuna contra el VIH? Bueno, de momento la vacuna en sí no existe, pero continúan haciendo los avances. Bueno, no es hoy, es mañana, el viernes 18. Lo que sí se celebra el día de hoy es el Día Mundial de la Hipertensión, así que también vamos a hablar de ello. ¿Cuáles son las recomendaciones, los alimentos que usted debe ingerir si es que es hipertenso, y cuáles son los hábitos de vida que usted debe llevar? Pero también vamos a hablar del VIH, y aquí vamos a aclarar términos. VIH y SIDA, señores, no son sinónimos, no son lo mismo, y los doctores nos van a explicar. También vamos a ver el tema social, lamentablemente es una enfermedad que está muy estigmatizada, pero ustedes sabían que hoy en día las personas que tienen un tratamiento con los antirretrovirales tienen una vida completamente normal. Así como usted y yo. Hoy empezamos hablando de VIH. Empezamos Junta América. Muy bien, para hablar del VIH vamos a ver cuáles son los síntomas, cuáles son las formas de transmisión, los tratamientos, vamos a ver en qué estado está este tema también de las vacunas, cómo se realiza el diagnóstico, la verdad es muy simple, son unas pruebas muy fáciles, y como ya les comentaba, también vamos a abordar el tema de la hipertensión, que lo vamos a ver más adelante, así que no se pueden perder el programa porque está completo. Vamos a conocer a los doctores que nos acompañan el día de hoy en el programa, el doctor Leslie Soto, médico infectólogo y además internista, la doctora Jenny Lloret de Fernández, psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia y Psicoanalítica de Lima, y además directora del Área de Servicios Especializados y Proyección Social, y el doctor Joc Marrae, médico infectólogo, investigador de la Asociación Civil Impacta Perú. Vamos a conocer un poco más acerca de las labores o los objetivos que persigue Impacta Perú, sobre todo en este tema, doctor, del VIH. Bueno, Impacta tiene ya varios años trabajando en lo que es investigación clínica acá en Lima, y es líder en lo que es los estudios de investigación a través de redes. Tenemos nosotros ya varios estudios que se han llevado a cabo y que han dado como resultado avances. Por ejemplo, participamos de los estudios de prevención de VIH, y actualmente seguimos trabajando en lo que es prevención en VIH, y también estamos viendo temas relacionados a personas infectadas, de cómo mejorar su calidad de vida a través de estudios de investigación. Perfecto. Y luego con el transcurso del programa vamos a ir conociendo más cosas acerca de Impacta Perú. Más cosas también acerca del SIDA, perdón, del SIDA no, del VIH. El virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, infecta las células de nuestro sistema inmunitario, alterando o anulando su función. El SIDA ahora sí es la fase más avanzada de la infección por el VIH. Ahí está la diferencia y luego el doctor Soto nos va a explicar un poco mejor. El SIDA se define por la presencia de algunas de las más de 20 infecciones o cánceres relacionados al VIH. Puede tardar, lo ven en la pantalla, de 2 a 15 años en manifestarse. Los tratamientos con antirretrovíricos mantiene el virus controlado, baja raya, y permite a las personas infectadas llevar una vida sana y mucho más larga. Señores, porque hoy en día cuando hablamos de VIH ya no es sinónimo de muerte, como se decía, hace unos 20 años, más o menos. Ahora quiero que conozcan la historia de la señora María Luz Quispe. Ella fue infectada con el virus ya hace unos 20 años, más o menos. Ella nos cuenta su historia. Adelante. No quise hacerme la prueba. Llegué a pesar 39 kilos, usé pañales, estuve hospitalizada. Hola, me llamo María Luz Quispe Inostrosa, tengo 56 años y 26 años vivo con VIH. Cuando yo me enteré que tenía SIDA, como quien dice en ese entonces, no sabía de la palabra VIH, sino SIDA, obviamente todos pensamos muerte. Y eso es lo que yo pensé, que me iba a morir. Tenía dos hijos pequeños, ya el papá había fallecido. Y yo dije, ¿ya murió el papá? No me voy a morir yo. Tengo que luchar. Tengo que agradecer a un doctor que me diagnosticó, que le dio toda la información. Y le dije a mi familia que si querían que yo viva, tienen que darme bastante amor. Y eso es lo que me dieron, ¿no? Empecé a integrar agrupaciones de personas que viven con VIH. Ahí ya recién empecé a conocer la palabra VIH. Sus testimonios, cómo han salido adelante y cuánto tiempo tienen. Tengo seis años, tengo ocho años, tengo diez años. Y yo dije, yo recién me estoy enterando y ya me estoy muriendo. Entonces me acoplé a ellos y empecé a investigar, a luchar, a conocer mis derechos. En el año 2001 yo empecé a tomar tratamiento, pero no había. En el Perú no había tratamiento, solo el Seguro Social lo daba a los asegurados. Me adhería a estas personas que luchaban por los derechos, las causas, la vida de las personas que viven con VIH. Formamos un colectivo, cuyo objetivo era luchar por el acceso a tratamiento. Y en marzo del 2004 se instala por fin el programa Targa a nivel MINSA aquí en Lima. Una combinación de medicamentos para que pueda reducir la cantidad de virus que hay en nuestro organismo. Y nuestras defensas puedan elevarse, subir. Si nuestras defensas bajan, estamos expuestos a cualquier tipo de bacteria, infección, virus que nos dé. Y eso lo puede desencadenar SIDA y por ende la muerte. Muy bien, agradecemos a la señora María por haber compartido su testimonio con nosotros, doctores. Ella decía que, en efecto, a partir del 2004 ya se brindan los medicamentos de forma gratuita a los pacientes con VIH en los hospitales del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud se expone también de esto en el Salud y en los hospitales de fuerzas armadas y policiales. Bien, el virus del VIH es un virus de inmunodeficiencia humana. Lo que quiere decir es que va a bajar las defensas. Las defensas del cuerpo se llaman linfocitos CD4. Está en más o menos un valor de entre 1.000 a 1.200. Lo que hace el virus es destruirla día a día a las defensas. De tal manera que un día tengo 1.000, después otro tiempo tengo 900, 800, 700 y va bajando poco a poco. Cuando llegamos a 200. Cuando llegamos a 200, el paciente usualmente puede tener algunos síntomas como baja de peso, puede comenzar a tener en la boca algunos tipos de honguitos, la lengua se pone blanca, o algunas diarreas que no tienen explicación. Cuando baja de 200, a esta etapa se llama SIDA. Recién ahí se convierte en SIDA. Entonces, el estadio SIDA es un número de 200 para abajo a la que tenga infección por VIH, está en estadio SIDA. Lo importante del estadio SIDA es que las defensas están tan bajas que enfermedades que normalmente no me atacan, acá sí me pueden atacar. Y justamente lo que tú mencionabas, esas enfermedades que definen SIDA, quiere decir que si yo tengo esa enfermedad, lo más probable es que mi defensa esté en de 200 para abajo. Están muy bajas y por lo tanto me pueden afectar cualquiera de esas enfermedades. ¿Y por qué existe esta confusión hasta el día de hoy? Porque cuando hablamos de VIH decimos que SIDA. Lo que pasa es que hace más de 20 años, cuando comenzamos a ver pacientes con VIH, la mayoría de ellos llegaban en estadios finales. Entonces, ahí se comenzó a confundir un poco los términos. Actualmente, ya con el tratamiento tenemos pacientes que llegan con defensas normales y ya decimos que se enferma por infección por VIH o está en estadio SIDA, que es lo correcto decir, estadio SIDA. El paciente con VIH no se muere de VIH porque el VIH solamente me baja las defensas. El paciente con VIH puede morir de una infección oportunista que le puede dar por tener defensas bajas. Muy bien. Entonces, se podría decir que antes había poca información y como decía la señora, ella automáticamente ya pensó que tenía SIDA, no VIH. Por eso la labor de la Junta Médica es informar y la información es prevención. Por eso la Junta Médica, doctor... Es el equipo de la salud. Muy bien. Y vamos a hacer un resumen de lo que el doctor Soto nos ha estado contando en cuanto al VIH y el SIDA. La inmunodeficiencia aumenta el riesgo de contraer infecciones, cánceres y enfermedades que las personas con un sistema inmunitario saludable podemos combatir. ¿Cierto? Claro. Al inicio cuando aparece la enfermedad no se sabía bien la forma de transmisión. Cuando en el año 83 comienzan a aparecer pacientes con infección por VIH, el paciente era aislado, se moría el paciente y se quemaba el colchón, se quemaba la sábana, se quemaba la almohada. Nos quedamos sin nada en el hospital realmente hasta que se comienza a determinar cuál es la forma de transmisión. La forma de transmisión del VIH son solamente tres. Pero sería bueno aclarar, doctor, que realmente el paciente que finalmente muere por SIDA, muere por las infecciones relacionadas. Por la infección que le da, por tener las defensas muy bajas. Esa es la idea. Muy bien. Y ahí se van a dar cuenta que hay tres formas de transmisiones. Una, por la parte de la sangre. Dos, vía sexual. Y la tercera, las mamás que están gestando le pueden pasar a su bebé si no toman medicamentos antiretrovirales. Solo si no toman los medicamentos. Nada más. Entonces, es un sexo, sangre y las gestantes. Entonces, cuando uno piensa, forma de transmisión. Si doy la mano, si doy la mano no tengo sexo. Si doy la mano no estoy pasando sangre. Si estoy pasando la mano no me quedo embarazado. Por lo tanto, la mano no me transmite VIH. Porque la gente te va a decir sin cosas. Ni dar un abrazo, señores, ni siquiera un beso. Puedes tomar cerveza en el mismo vaso, no hay ningún problema. Hay mucho estigma, ¿no es así, doctora, en cuanto a este tema también? Sí, yo creo que por eso las personas no dicen o tienen temor, ¿no es cierto?, a la discriminación. Y entonces no le comunican a veces ni siquiera a su pareja. Y ahí está el problema, ¿no? La falta de información. Y se va transmitiendo el virus. Y se va transmitiendo el virus. Doctor, a ver usted. Bueno, sí, hemos tenido la experiencia de haber visto pacientes en estadios CIA antes del año 2004. Y hemos visto un cambio radical con el tratamiento antirretroviral. El tratamiento ha cambiado la vida de muchas personas. Les ha permitido seguir adelante a pesar de la infección. ¿No? Y tener la opción de seguir adelante con sus vidas, con sus proyectos. Así es. Con sus sueños como cualquier otra persona, en verdad. Bien, muchos infectados con VIH ignoran que son portadores hasta ya fases avanzadas. En las primeras semanas del contagio a veces se presenta un cuadro pseudogripal. Pero lo que sí sería también bueno aclarar, doctores, es que a veces los síntomas no siempre aparecen de la misma forma en todos los pacientes. Porque ya siempre lo decimos aquí en Junta Médica, cada uno es un mundo completamente distinto. Pero algunos síntomas que sí se podrían presentar, ¿no? Inflamación de los ganglios linfáticos, doctor Soto. Sí, mira, una cosa interesante, Paola, porque yo puedo tener un cuadro gripal y de verdad podría ser una infección reciente por infección por VIH. Sin embargo, tengo que tener el factor de riesgo. El factor de riesgo que existe actualmente es la falta de protección. Es el único factor de riesgo que existe. Porque antes se estigmatizaba mucho a la trabajadora sexual, a los hombres que tienen sexo con hombres, a los que son pérdidos de libertad. Sin embargo, el no protegerse es el único factor de riesgo que existe para atirir VIH y otros tipos de infecciones de transmisión sexual. Entonces, mucha gente va a la consulta porque ha tenido una relación sin protección y se asusta porque está con la gripe. Pero realmente, pues, hay que evaluar todo eso. Muchos pacientes pueden presentarse con un síndrome mononucleócido, que significa dolor de garganta, ganglios en el cuello y fiebre al inicio. Pueden presentarse como muchas enfermedades. Recuerda que es una infección viral y casi todos los virus que existen cuando empiezan parece un cuadro gripal. Entonces, los factores de riesgo más los síntomas es una sumatoria para poder determinar qué tipo de infección es. Así es, ¿no? Y vamos ahí con los otros síntomas. La pérdida de peso, fiebre, diarrea, tos. Eso va apareciendo en el transcurso de la infección de acuerdo a otras comorbilidades. El VIH es hermano de la TV. Van juntitos. Eso se suele ver mucho, ¿no? A pacientes con VIH y al mismo tiempo están con tuberculosis también. Claro, porque las defensas bajas han hecho... Justamente los CD4 se encargan de protegernos contra la TV. Si se bajan esas defensas, la TV puede aparecer. Todo el mundo que tiene infección por VIH le descartamos tuberculosis y a todo el mundo que tiene tuberculosis le descartamos VIH. ¿Y ahí sí puede ser fulminante? No, no. ¿No? El tratamiento se va manejando primero la TV porque la TV es lo que le va a poner mal al paciente y después manejamos el VIH. Muy bien, perfecto. Más información, señores. Hablando, ¿no?, de la tuberculosis. Es la enfermedad que padecen con más frecuencia las personas infectadas por el VIH y la que causa más defunciones entre ellas. Claro, lo que pasa es que el tener VIH te puede dar la probabilidad de tener una tuberculosis un poco más resistente. Entonces, ese podría ser un factor que podría causar ese tipo de desenlace. Pero un paciente que tiene, pues, tos, baja de peso, como ya se ha dicho, cualquier persona que tenga tos por dos semanas debe ir a un centro de salud a descartar tuberculosis. Y aparte, doctor, de la tuberculosis, ¿qué otras enfermedades no pueden estar asociadas al VIH? Hay diarreas por un tipo de parásitos que se llaman coccidias, que es más frecuente en pacientes con VIH. Entonces, por eso es que los pacientes van a ir y van a tener diarrea muchas veces. Normalmente, mucha gente que trabaja en la calle, come en la calle y piensa que la diarrea es secundaria a lo que ha comido. Pero, sin embargo, y va a la farmacia y las farmacias le dan un medicamento. Pero, sin embargo, después comienza a tener una semana, dos semanas, un mes de diarrea, dos meses de diarrea. Y ahí es cuando uno dice, esta infección puede ser VIH, una diarrea crónica. Claro, es que ahí ya empiezas a pensar, algo está funcionando mal. Claro. Así es, ¿no? Bien, hacemos pausa en Junta Médica. Tenemos hashtag y es hazte la prueba VIH. Sencillito, también puede llamarnos al 619-0670. Al volver vamos a hablar de cómo se diagnostica el VIH, cuáles son los tratamientos y también de la hipertensión. Nuestro tema del día en Junta Médica es el VIH. Nuestro hashtag es hazte la prueba VIH. Cualquier consulta o duda, escríbanos en nuestras cuentas, en las redes sociales. Aquí tienen a los doctores especializados en el tema para poder resolver todas sus dudas. Durante la primera parte del programa ya el doctor Soto nos estaba explicando en qué consistía esta enfermedad, cuáles eran las diferencias entre VIH y SIDA, que era que no son lo mismo, que digamos SIDA se convierte en SIDA, mejor dicho, no cuando ya las defensas de nuestro cuerpo están muy, muy, muy bajas y estamos predispuestos a muchas infecciones. También nos estaba contando cuáles eran las formas de transmisión y las van a ver ustedes aquí en la pantalla para que se nos quede bien claro. Intercambio de fluidos corporales, sangre, semen, secreciones vaginales y también durante el embarazo, parto y lactancia. Atención, así que ahí las tienen, ¿no? Y también vamos a ver de qué forma, atención, no se contagia el VIH. Grábense con esa palabra, no, no, no se contagia, no se contagia ni por besos, ni por abrazos, ni por apretones de manos, ni por compartir objetos personales, agua o alimentos. No hay que quitarnos esa idea de la cabeza de que si le damos la mano a una persona que tiene el virus, automáticamente nos va a transmitir la enfermedad. No hay que, ya, hay que sacar, cambiamos, cambiar el chip, como dice el doctor Soto. Y también hay que corregir un poco, Paola, que es no se transmite. Porque mucha gente va a estar muy asustada pensando que alguien se resfría y se va a contagiar. No, no se transmite el VIH por esas formas. Muy bien, ya quedó claro entonces. A ver, el doctor Marrae, a ver, ¿qué más podríamos añadir a eso de lo que estamos hablando? Bueno, esto tiene que ver con la discriminación, ¿no? Mucho tiene que ver el tema de que cuando inició el tema del VIH había estos temores de siquiera entrar en contacto con los pacientes. Y, lastimosamente, incluso esto se daba en los servicios de salud, ¿no? Y se tuvo que hacer muchas campañas para conseguir revertir estas actitudes, ¿no? Incluso hasta ahí se llegaron a optar por sanciones para que el trabajador de salud asumiera que debía tratar a estas personas como cualquier otro paciente. ¿Cuáles son los avances que podemos encontrar hoy en día en cuanto al VIH? Han aparecido nuevas tecnologías, ¿no? Aquí en nuestro país y también en otras partes del mundo. Bueno, actualmente, ya hace unos años ha salido lo que llamamos profilaxis pre-exposición. ¿En qué consiste la pre-exposición? Es básicamente la persona que pueda estar en riesgo de infectarse por su conducta sexual, básicamente. Se le suministra un medicamento que previene que esta persona se infecte. En este caso, se usa una combinación, ¿no? Y se le da de manera continua, ¿no? No es una sola toma, son varias. Son varias. Es diario y tiene que tomarse mientras la persona se encuentre en riesgo de infección. Muy bien. Entonces, y eso tiene que ver también con lo que es manejo psicológico para mejorar sus conductas sexuales y todo, para que no entren en tanto riesgo. Porque también tomar el medicamento de manera indefinida es un tema. ¿Y dónde se pueden encontrar estos medicamentos? Bueno, actualmente todavía no se está dando por el ministerio, pero es posible comprarlos. Pero siempre esto tiene que ser dirigido con una evaluación médica. No cualquiera se le puede iniciar ahí mismo. Tiene que evaluarse. Tiene que verse cómo está la función renal, cómo está el hígado. Y sobre todo si es que la persona ya está infectada. O sea, antes de iniciar tenemos que nosotros saber que esa persona no está infectada. Y de ahí es que se arranca lo que es la profilaxis. Pero actualmente ya hay otros métodos que se están utilizando o que se están investigando y que tienen que ver con anticuerpos. Que muchos le llaman la vacuna, pero no es propiamente la vacuna. Antes hablamos de inmunidad activa e inmunidad pasiva. Y es una estrategia que ya se venía usando hace tiempo. Actualmente lo que se usa son anticuerpos dirigidos contra el virus. Y de esa manera evitar que el virus ingrese al organismo. Y esa es la nueva era de lo que se viene para lo que es prevención y tratamiento. Porque ya ha salido o hace poco en Estados Unidos un producto que es el trogarzo. Que está basado en anticuerpos. Bueno, lo importante es que se va avanzando. Vamos viendo que van apareciendo nuevas cosas, sobre todo para la prevención, que es lo más importante. Y también si ya está infectado, pues ya para el tratamiento. Sí, hay que agregar una cosa que ha dicho John, es que en la norma técnica de este año ya están dando PrEP a las parejas de pacientes que tienen, parejas de serodisbordantes, que uno tiene y el otro no tiene infección por VIH. Y lo que tú mencionas es lo que el médico... Para que la persona no se contagie. Así es, y lo que el médico pueda después de la evaluación sugerir también que puedan tomar. Así es, muy bien. Vamos a ver, doctores, qué les parece, ¿no? ¿Qué más nos ha contado la señora María? El rato más difícil es el estigma y la discriminación. A través de mi propia experiencia de vida, ayudo a reducir ese impacto. Y todos dicen, lo primero, me van a rechazar. Si mi familia se entera, me va a votar. ¿No? O sea, ese es el primer impacto. La ignorancia, la discriminación, es lo que mata a las personas con VIH. Y como tú me ves, soy un ser humano como todos. Trabajo en un hospital apoyando a las personas que viven con VIH a reducir el impacto del diagnóstico. Pero también trabajo viendo la atención a las personas que vivimos con VIH. Pertenezco al MCC, el Mecanismo de Coordinación Comunitaria, el único del cono norte, que trabajamos estos temas para defender los derechos de las PBBs y de los LGTBI. Los LGTBI, por su condición, no por su orientación o su identidad, son discriminados. Y encima, que digan que tienen VIH, son peor tratados. Lo único que buscamos las personas que vivimos con VIH es un espacio en la sociedad y que nos dejen trabajar, que nos dejen luchar, que nos dejen cumplir nuestros sueños. Somos madres, somos profesionales y debemos seguir aportando al Estado. Somos personas valiosas que aportamos. No somos el problema, somos la solución. Así es, ¿no? Qué buen mensaje nos ha dejado la señora María. Y nos quedamos también con algo importante que ella decía. Lo que nos mata no es la enfermedad, sino es la discriminación del resto de las personas, ¿no? Cuando se enteran de que somos portadores de ese virus, ¿no? O sea, aparte de tener que lidiar de alguna manera con el virus, el entorno no ayuda. Entonces, la persona empieza a aislarse, se deprime, vienen todas las fantasías, inclusive algunas de suicidio. ¿Por qué? No solamente por la enfermedad que puedan tener, sino porque ven de que no pueden encajar en una sociedad donde se les van cerrando las puertas. A veces no quieren ser atendidos ni por médicos, por enfermeras, y a veces ni siquiera consiguen un puesto de trabajo. Y son población activa. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces, hay personas, hay mujeres que a veces se enteran de que tienen el VIH cuando están embarazadas, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que trabajar en tranquilizarlas en estos momentos con todo lo que hay para que su hijo no nazca, ¿no es cierto?, con el infectado. Pero antiguamente no estaba todo esto. Yo he trabajado, ¿no es cierto?, hace más de 20 años atrás en una investigación donde muchas mujeres venían preocupadas porque les había salido positivo, ya era como una cuestión de SIDA, ¿no? Se hablaba del VIH. Y pensaban, mi hijo va a vivir 4 o 5 años y no más. Y yo me voy a morir antes y yo me voy a morir antes y qué va a pasar con esa criatura. Entonces, aprovechemos y tengamos fe de que hoy en día eso, ¿no es cierto?, forma parte de la historia. Hoy estamos viviendo en otro momento gracias a los retrovirales. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es visibilizar más este problema y que la población esté informada de todo lo que tiene a su alcance. Y no porque una persona tenga el VIH no se cuide. Porque, ¿qué pasa? Dice, bueno, como yo ya tengo y él también tiene o ella también tiene, no nos cuidamos. No. Es donde más se tienen que cuidar. Y los doctores lo pueden decir. Porque cada cepa de este virus es distinto. Entonces, se reinfecta. Entonces, lo que hay que tratar en lo posible es de concientizar el autocuidado, ¿no? Y para eso, ¿no es cierto?, ahí es la función de la consejería psicológica, del tratamiento psicológico, para poder sostener a esa persona también en la cólera que le da de haber contraído, ¿no es cierto?, el VIH. Doctor, ¿só que se quería? Sí, lo que quería agregar era que antes que no teníamos retrovirales a la mano, una mujer gestante tenía un bebé con una probabilidad de hasta el 40% que el niño nazca con VIH. ¿Y hoy en día esa probabilidad? Actualmente baja hasta menos de 1%. Por eso, cuando van a los tamizajes a sus pruebas en ginecología, le hacen prueba de risa para VIH, prueba de sífilis, y de ahí se descubre, damos tratamiento rápidamente para que el bebito nazca sin VIH. Y lo otro, para complementar lo que dice la doctora, es que para recibir tratamiento hay que tener una evaluación por cuatro profesionales básicos, que son el médico, la psicóloga, psicólogos, trabajadora social y enfermería. Los cuatro son equipos multidisciplinarios que van a trabajar en conjunto para el tratamiento de estos pacientes. Muy bien, perfecto. Señores, hacemos nueva pausa en Junta Médica. Al volver, vamos a responder sus consultas. También vamos a ver cómo se hace el diagnóstico, ¿no? Una prueba muy simple y además muy rápida. Y también venimos con el anunciado sobre la hipertensión. Ya volvemos. Muy bien, vamos con el anunciado, ¿no? Las consultas, hemos recibido la pregunta de Javier Moreira, desde Piura. Dice, si me hago una prueba de VIH después de 30 días de haber tenido relaciones sexuales sin protección y me sale negativo, ¿debo estar seguro o puedo realizarme otra prueba? Bueno, los protocolos de infección es tomarse una prueba de risa basal, o sea, hoy día, al mes, tercer mes y sexto mes de la última relación sexual. Con una primera prueba de los 30 días, lo más pobre es que sea negativo. Sin embargo, si queremos una seguridad total, podemos esperar hasta el sexto mes. Hay otras pruebas que yo puedo tomar tempranamente como una carga viral, por ejemplo, pero eso lo tomamos muchas veces en pacientes que son muy sintomáticos. En alguien que venga, por ejemplo, con muchos ganglios inmensos, grandotes, que tenga un sinómen... Que no es tan normal. Que no es tan normal. O sea, los ganglios crecen así, crecen mucho más grandes. O que tenga, pues, una meningitis aséptica, una meningitis viral, más factores de riesgos. Pero en el caso de alguien que quiera tener una visión normal es ahorita, al mes, tercer mes y sexto mes. Entonces ya queda claro, no es suficiente solo con una prueba, sino que hay que hacerse varias. En concreto, tres, ¿no? Al mes, a los tres y a los seis meses. De la última relación de riesgo. Porque muchos pacientes preguntan, como ha hecho este paciente, y tienen otra relación sexual otra vez. Claro. Y después otra vez. Y en ese plan están cada mes. Entonces ahí habría que hacerse cuantas pruebas. Así es. Ajá. Bien, vamos a ver cuáles son las otras pruebas de detección del VIH. Una muestra de sangre, ¿no? Sangre extraída de una vena. Una muestra, como decía, pinchando un dedo. Un hisopo con una muestra de saliva. Una muestra de orina. Una muestra, fácil, ¿no? Estas pruebas para poder obtener los resultados, ¿no? Son rápidas estas pruebas, realmente. Son lo que llamamos pruebas rápidas, ¿no? Y ya están establecidas en el ministerio y varios laboratorios particulares. Pero siempre, lo que siempre se debe hacer antes de hacer una prueba es la consejería. En la consejería, antes de tomarse la prueba, para evaluar realmente la situación de riesgo y para orientar a la persona en cuanto a la posibilidad de que su resultado pueda salir positivo. Entonces, actualmente los métodos se han desarrollado bastante y cada vez se acorta el tiempo en el cual se puede detectar, ¿no? Antes cuando hablábamos de tres meses, ahora hablamos un mes, ¿no? Y pruebas que actualmente incluso se ha cuestionado porque hay pruebas que se puede uno sacar uno mismo en otros países a través de la saliva, el oraculco. Que uno puede uno mismo hacerse el diagnóstico o una prueba, pero eso tiene su riesgo porque no recibe la consejería, ¿no? Sí, porque como tú sabes, mucha gente, a pesar de tanta difusión de datos, desconoce. No saben qué es la enfermedad, no saben que hay tratamiento gratuito, piensan que se van a morir, piensan que ya su vida terminó. Entonces, la consejería justamente ayuda a aclarar todas esas dudas y para poder tener un paso más adelante si sale positivo y acaba. Claro, ¿no? Y todo esto lo podemos encontrar en las campañas que realiza, por ejemplo, el Ministerio de Salud en diciembre, ¿no? Que es el 1 de diciembre, ¿no? Que es el día, si me equivoco es el 1, ¿verdad? Así es. Es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, ¿no? Y ahí están esas campañas en las que ustedes pueden acudir. Ojo, son ustedes para que se hagan la prueba, es totalmente anónimo. Eso es verdad también, ¿no? Se preserva la identidad de la persona. Sí, lo que pasa, y lo hablábamos hace un rato, que tenemos un problema con los adolescentes, ¿no es cierto? Porque se le puede hacer la prueba, ¿no, doctor? Con el consentimiento de los padres. Pero a veces el chico no quiere o la chica no quiere decir a los padres que ha tenido una relación sexual de alto riesgo o tiene una condición sexual, nosotros, que piensa que los padres no la van a aceptar. Ah, sí. Entonces, ahí tenemos un problema para poder detectar una persona que puede estar en riesgo. Muy bien. Vamos a ver, doctores, ¿no? ¿Qué viene ahora? Pues viene ahora, ¿no? ¿Con qué? Con su ruta de la salud. Vamos a ver qué nos ha preparado para hoy. Hola, en esta nueva ruta de la salud hemos llegado a Epicentro, un centro especializado en la prevención de VIH. Epicentro tiene como objetivo básico la prevención del VIH, pero prevenir de todas las formas posibles, yendo desde la parte clínica de salud hasta la parte comunitaria. ¿Y cuál es el soporte médico que tienen ustedes? Nosotros trabajamos con médicos infectólogos, tenemos también obstetras especializados en diagnóstico de infecciones de termina sexual, diagnóstico y tratamiento. También trabajamos con laboratoristas y psicólogos, ¿no? Psicólogos, algunos son voluntarios incluso. En Epicentro tenemos un laboratorio donde hacemos, no solamente es la prueba de VIH y la de sífilis, que es la que mayormente la gente pide, sino también en otros exámenes como, por ejemplo, la prueba de hepatitis B.S., también exámenes, por ejemplo, la prueba de papá Nicolau anal, que es algo que muy poca gente se hace. También hacemos diagnóstico a través de revisión física para ver si hay alguna infección de termina sexual como gonorrea, clamidia. Por ejemplo, también hacemos exámenes de orina, todo lo que puede estar relacionado a infecciones de termina sexual. ¿Y con qué áreas cuenta Epicentro? En Epicentro tenemos tres áreas. La más conocida es el área clínica, donde no solamente es el diagnóstico de infecciones de termina sexual, sino también la orientación acerca de cómo tratarlas. Por ejemplo, si una persona tiene VIH, vamos a darle diagnóstico, no solamente lo vamos a diagnosticar, sino lo vamos a apoyar en ver cómo va a tratarlo, cómo va a ser su vida después, darle soporte emocional y médico también. También tenemos, en la segunda área, es el área comunitaria, donde hacemos actividades donde promovemos el desarrollo de la autoestima, trabajar en uno mismo de forma individual, ver qué factores tiene cada persona para poder prevenir, compartir experiencias. Y la tercera área es el área de investigación. Nosotros trabajamos muchas veces en colaboración con otras organizaciones de fuera y dentro del país, incluso con el Ministerio de Salud, donde tenemos campañas o estudios grandes para ver, por ejemplo, la relación entre las verrugas genitales con el VIH o el tratamiento o no de la sífilis también con el VIH. O sea, diversos estudios pequeños que nos ayudan también a saber más, a hacer ciencia. ¿Y cómo manejan ustedes el tema de la prevención y el diagnóstico? El Facebook es nuestro gran aliado. Tenemos una página en Facebook, estamos como Epicentro Centro Comunitario, y ahí tenemos cerca de 12.000 personas que nos siguen. Y frecuentemente colocamos artículos, colocamos avisos de las cosas que hacemos, avisamos a la comunidad acerca de campañas de prevención acá y en otros sitios, para que la gente tenga conciencia de que hacerse la prueba es importante. ¿Cuál es el calendario que manejan ustedes en la organización? Bueno, Epicentro tiene dos días a la semana donde realizamos actividades. Los días miércoles, donde normalmente hacemos charlas orientadas a un tema social en específico, y los días viernes, donde es un poco más relajado, donde la gente viene a divertirse. Por ejemplo, el último viernes de cada mes hacemos karaoke, juegos de mesa, pasamos películas. Y también tenemos un miércoles o dos miércoles al mes, donde puede venir la gente a hablar de todo. No hay tema en específico. Y dentro de estas actividades también existen las charlas preventivas, quizá. Claro, todo el tema de salud sexual también lo podemos tocar un viernes o lo podemos tocar un miércoles, dependiendo de cómo vemos también la dinámica de las personas. Mire, Epicentro ha evolucionado mucho de acuerdo a la demanda social. Si bien es cierto, lo que tratamos es de que con información desbaratar mucho el tema tabú. Entonces, nosotros consideramos a cada participante que viene como un voluntario. Y la mejor forma de que ellos puedan tener, digamos, la información es llevándola hacia otras personas. Entonces, las personas que asisten son consideradas como voluntarios. Y la afiliación es muy rápida porque nuestro grupo es formado como si fuera una familia. El liderazgo sí es por una sola persona o dos, pero el trato es completamente horizontal y es como si fuéramos una gran familia. Excelente. Muchísimas gracias, Anthony. Bien, esta fue nuestra visita a Epicentro. Yo voy a seguir acá conversando con los especialistas. Y bueno, estudio, regresamos con ustedes. Gracias. Gracias a ti, Auro, una vez más por tu ruta de la salud. Más consultas. Desde Barranca, ¿cómo saber si mi nieta tiene VIH? Si nos enteramos al año de nacida que su papá es portador y la mamá no llevó tratamiento. Bueno, cada vez que una persona tiene sexo con alguien que tiene VIH es una probabilidad de transmisión. Eso implica que no necesariamente la mamá pueda tener VIH. O sea, es bien simple. Si la mamá es negativa, la bebé es negativa. Y lo otro es que se hagan la prueba de la mamá y la hay para que esté más tranquila la señora. Muy bien. Y aquí hablando de pruebas, usted comentó una que era para ya reconfirmar. Mira, una persona que tiene un diagnóstico por una prueba de ELISA siempre sale reactivo. Entonces, ese reactivo hay que confirmarlo. Ahí viene una prueba que se llama el Westerblot, que es la confirmatoria. Que eso sí me va a decir que tiene o no tiene infección por VIH. Porque el ELISA puede dar falsos positivos. Ah, ok. Hay gente, por ejemplo, que tiene enfermedades como el lupus, que puede dar un falso positivo para ELISA para VIH. Hay gente que se puede vacunar contra la gripe y también da falsos positivos para VIH. Entonces, uno hace la prueba, se la confirma y eso va al médico para crear el Westerblot. Es un confirmatorio y a partir de ese Westerblot positivo, ya hago las demás pruebas para el tratamiento. Y ahora sí, cuando hablamos de tratamiento, son los antirretrovirales. Son los más efectivos realmente. Claro, es lo único que va a servir actualmente para subir las defensas. El tratamiento tiene como función bajar la cantidad de virus. Al bajar los virus, sube las defensas porque no los van a destruir. En el país tenemos todos los retrovirales que están en teoría en todo el mundo. Pero empezamos en Perú con un esquema bastante básico. A diferencia de otros países que empiezan con muchos esquemas. Aquí empezamos con uno básico y vamos avanzando. Entonces, las personas que tienen infección por VIH pueden acercarse a cualquier hospital del Ministerio de Salud, Salud, lugares como Impacta, Inmensa, Vía Libre, Fuerzas de Masa y Policiales. Ahí pueden recibir la consejería, el tratamiento y el seguimiento de su infección. Y sería bueno que usted aclare el tema de cuánto tiempo, para cuánto tiempo reciben estos medicamentos los pacientes con VIH. La infección por VIH se ha convertido actualmente en una enfermedad crónica como si fuera hipertensión arterial o como si fuera diabetes. El paciente va a tomar su medicación hasta que se muera de viejito, como cualquier persona. Entonces, va a poder hacer su vida más adelante como cualquier persona. Si quiere tener hijos, se van a planificar para que nazcan sin VIH. Si era corredor, sigue siendo corredor, nadador, puede ser médico, puede ser abogado, puede ser lo que quiera. O sea, su planificación de vida sigue adelante. La única diferencia es que va a tomar su medicación de por vida y actualmente tenemos una pastilla al día como tratamiento. Muy bien. Doctor Marrae, a ver que lo veo que estaba sintiendo. Sí, la ventaja ahora es que hay lo que llamamos los combos. O sea, vienen varios medicamentos en una sola pastilla y eso es lo que permite facilidad de lo que llamamos nosotros adherencia. Es decir, el cumplimiento del paciente de la medicación que recibe. Y es muy importante este tema de herencia porque muchas veces tenemos la dificultad de que los pacientes o dejan de tomar porque se cansan de tomar su medicación o también... Se olvidan. Se olvidan. Bueno, aunque los olvidos quizás un día, dos días, no podamos pensar que es grave, pero ya hay personas que dejan de tomar un mes, dos meses. Porque se sienten bien. Se sienten bien. Y ese es el problema, la dificultad, ¿no? Cuando iniciamos a dar tratamiento, los primeros pacientes entraban porque ya habían tenido la enfermedad y habían presentado molestias asociadas a la enfermedad. Entonces ellos sí sentían una gran diferencia al tomar la medicación, ¿no? Pero actualmente los pacientes que toman la medicación no tienen muchas veces síntomas. Se sienten bien. Están como cualquiera de nosotros sin tener ninguna molestia. Entonces para ellos es más complicado porque a veces se sentían bien y con la pastilla pueden llegar a tener algunas molestias. Y eso a veces genera de que dejen de tomar su medicación y con el riesgo de que pudiesen desarrollar problemas a futuro como la resistencia a los retrovirales. Existe la resistencia a los retrovirales y esa resistencia es de alguna manera generada por esos abandonos, por esos periodos en los que la persona deja de tomar, además de los riesgos de reinfección, como que la persona sigue teniendo su vida sexual sin protección y reinfectándose con el riesgo de adquirir estas cepas resistentes. Por eso el mensaje es claro, como decía el doctor Soto, es una enfermedad crónica que lo va a acompañar hasta toda su vida. O sea que usted tiene que tomar su medicación durante toda la vida. Más consultas. La gente que tiene presión alta o diabetes puede olvidarse una semana, dos semanas, quizás se descompensará la enfermedad y nuevamente el fármaco vuelve a funcionar. Acá no. Si deja mucho tiempo, deja de funcionar. Por eso es importante ahí la consejería, el apoyo psicológico para que la persona pueda asumir esta condición y él mismo cuidarse. Exacto, la responsabilidad. La responsabilidad. Muy bien. Más consultas tenemos ahí. Buenos días. Hola, soy Rafael Chinchay de Marcona. ¿Cómo podemos luchar contra la discriminación y las personas que saben que están infectadas y siguen reinfectando? ¿No? Soy soporte y promotor voluntario de las personas que conviven con esta enfermedad. He visto morir a mis amigos y amigas y por el mismo trato del cuerpo médico con la discriminación, Isabel. Bueno, para mí la base es en la educación. Sí. Sí. O sea, es un país que nos falta más educación, más conocimiento del tema. Porque realmente una persona que tiene VIH está junto a una persona que tiene hipertensión arterial. Son dos personas comunes y corrientes que tienen una infección o una condición. Y nada más. Ese es lo simple. Ahora, el tema acá de que siguen reinfectando, me parece de que eso es un tema muy importante. Porque la persona a veces se siente con mucha cólera, con mucha indignación, impotente. ¿Por qué? No se pregunta, ¿por qué yo tengo, no es cierto, el VIH? Entonces, a veces se hace como una cuestión de negación o también a veces es como una intencionalidad de seguir dañando. ¿No es cierto? Y ahí es donde tenemos que trabajar sobre estos impulsos tanáticos o destructivos. ¿No es cierto? Y que pueda, ¿no es cierto?, enlazarse con la cuestión de vida y cuidarse para cuidar. Muy bien. Y eso es importante porque la consejería es básica para eso. Porque ya se ve menos que antes. Me acuerdo que hace, en el año 98, la gente decía, yo tengo VIH y entonces voy a infectar a otra persona. Así es. Pero ha bajado bastante, por suerte. La consejería es básica acá. Y cada vez va a ir bajando, ¿no? Porque programas como los de Junta América, ¿no?, ayudan a informar a la población sobre este tipo de enfermedades. Pausa, señores. Regresamos con la hipertensión. No se muevan. Y hoy es el día mundial de la hipertensión, ¿no? Y ahora que van a ver en nuestro segmento de Salud en Acción, les presentamos un informe sobre este tema. La hipertensión arterial es una enfermedad crónico-degenerativa. Afecta generalmente a personas a partir de los 30 o 40 años que desarrollan factores de riesgo para hacer hipertensión arterial. ¿Qué vendría a ser la presión arterial? La fuerza que ejerce la sangre al pasar a través de las arterias. Es una enfermedad que tiene alta prevalencia en nuestro medio. En números absolutos, esto representa aproximadamente 5 millones de hipertensión, que le dicen el asesino silencioso. Y al no dar síntomas, muchos pacientes no acuden a consulta médica regular para saber cuál es su verdadero valor de la presión arterial. Pero hay algunos casos en los cuales las personas pueden tener elevaciones agudas de la presión arterial. Y a veces el paciente siente algunas molestias asociadas, por ejemplo, dolor de cabeza, zumbido de oídos o visión de colores eventualmente. Pero esos son los casos menos generalmente asociados a elevaciones abruptas o agudas de la presión arterial. Desde el año pasado, se considera que un paciente es hipertenso si es que supera 130 la presión sistólica y 80 la presión diastólica. Vale decir, si uno ha tenido un papá o una mamá, uno puede tener riesgo de hacer hipertensión arterial. Y si desarrolla estos factores de riesgo, el paciente puede tener hipertensión arterial. El no hacer actividad física, el fumar, el tener diabetes y no tener un control de la glucosa, el tener un exceso de peso, el no tener una dieta adecuada y el exceso de estrés. Para evitar que un paciente sea hipertenso, debemos controlar los factores de riesgo. Debemos también hacer actividad física, caminar por lo menos a paso apurado 30 minutos todos los días de la semana. ¿Cuáles son las principales complicaciones que te puede dar una hipertensión arterial? Te puede dar un problema cerebral que se llama derrame cerebral. El paciente se queda con la mitad del cuerpo paralizado o postrado en una cama sin poder hacer sus actividades rutinarias. El paciente puede tener un infarto cardíaco o una insuficiencia cardíaca en la cual el corazón falla en su función de bombeo. Puede dañar sus riñones o también puede dañar la retina de sus ojos, teniendo problemas para poder ver adecuadamente. Y si un paciente ya es hipertenso, debe tener un adecuado diagnóstico. Y cuando tiene dos veces presión arterial elevada, ya el paciente es diagnosticado como hipertenso. En base a eso, el paciente tiene que hacer cambios en el estilo de vida, tener una medicación adecuada para poder preservar su salud y evitar tener las complicaciones. Ya lo han visto, el asesino silencioso cuando hablamos de la hipertensión. Así que a cuidarnos, agradecemos al Ministerio de Salud por nuestro segmento Salud en Acción. Bien, volvemos con nuestro tema del día que es el VIH. Y a continuación van a ver ahora cuáles son la detección y tratamiento del VIH. ¿Cuáles son los cinco principios fundamentales? El primero de ellos, la confidencialidad, asesoramiento, garantía de que los resultados de la prueba realmente son los correctos, vinculación con la asistencia, el tratamiento y otros servicios. Bien, dicho esto, doctores, las conclusiones finales sobre el tema. Bueno, lo que yo diría es darle bastante importancia a la consejería. Bueno, yo creo que es importante informar al paciente de que puede hacer su vida normal siempre y cuando haga una vida sana, que cambie sus hábitos de cuidado y fundamentalmente que haga sus chequeos, ¿no es cierto?, que se cuide en su sexualidad, que tome las precauciones que el médico de cabecera, el internista o el especialista le dé, ¿no es cierto? Perfecto, muy bien. Doctor Marraes. Bueno, sí, el tema de confidencialidad para muchos pacientes es muy importante, ¿no? Y es difícil a veces mantener esto en un hospital por el tema de movimiento, la cantidad de pacientes y a veces el estigma que a veces tenemos también algunos consultorios, ¿no? Porque dices, no, en ese consultorio van los que se atienden por tal enfermedad. Entonces, tenemos que nosotros romper estos estigmas, romper un poco el tema de discriminación para nuestros pacientes para que ellos puedan acudir con toda la confianza, atenderse y saber que van a ser atendidos de una manera adecuada, sin ningún tipo de discriminación. También ver el tema del apoyo que se debe tener en un hospital de las otras especialidades, ¿no? De psicología, de la asistenta social, los temas de... Las enfermeras, incluso. Claro, las enfermeras, incluso, con las que trabajamos muy cercanamente y que ayudan a los pacientes a orientarlos en cuanto a su tratamiento, ¿no? Ellas se toman más trabajo para lo que es la adherencia, incluso más de lo que nosotros mismos lo tomamos por la presión de las atenciones. Pero siempre agradecer esta oportunidad para poder hablar sobre un tema que para nosotros es de bastante importancia y que ayuda a nuestros pacientes a saber un poco más en un tema que para ellos es trascendente. Perfecto, muy bien. Gracias, doctor Marra. Y ya, por último, doctor Soto. Sí, bueno, la infección por VIH ha cambiado bastante. Actualmente es una enfermedad crónica que tiene tratamiento. El único factor de riesgo era la no protección. Entonces, muchas veces uno quiere cambiar quizás los hábitos sexuales de las personas y a veces no se puede. Pero, sin embargo, sí podemos hacer que se cuide. O sea, la protección es fundamental. El tratamiento es gratuito. Toda persona que tiene vida sexual activa tiene que hacer su prueba de ELISA para VIH. Y también con los tatuajes, ¿no, doctor? Claro, hemos hablado también que podría haber ahí algún tipo de transmisión de cualquier tipo de virus, tanto VIH, hepatitis B, hepatitis C, muchas cosas. La confidencialidad es fundamental. Quien sabe el diagnóstico es el paciente. Solamente el paciente es quien le puede decir a sus familiares, a otra persona, el diagnóstico. Si hay que comunicarle a la pareja o a alguien, tenemos el equipo de psicología que nos apoya mucho para ver cómo enfrentar esta situación. El equipo trabaja juntos. El logro y el éxito del tratamiento es un equipo multidisciplinario donde el paciente es el artista principal y es justamente quien tiene que seguir adelante y nosotros lo vamos a apoyar siempre en cualquier centro hospitalario del país. Y la familia. También, no nos olvidemos del entorno familiar. El entorno familiar es muy importante y también pueden apoyar mucho al paciente. Exacto, el soporte. Exactamente. Muy bien, hemos escuchado entonces las tres opiniones de nuestros especialistas. Ya hemos aprendido también en qué consiste el VIH. Ya sabemos que no es lo mismo que el SIDA. Ustedes también ya han visto cuáles son las recomendaciones para evitar tener hipertensión. Mañana viernes ya saben lo que toca, ¿verdad? La salud mental siempre presente aquí en la Junta América. Así que los esperamos a las nueve en punto. Gracias YouTube, Motivos y Viale. Y ahora se quedan pues con quien ya lo saben, con Jaime Lertora y a lo grande. Chao. 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 Gracias por ver el video.